muy buenas tardes mi gente feliz inicio de semana que disfruten su semanita y que descansen aquí tengo estoy preparada porque voy a hacer un pipián de carne de gallina tengo una gallina ya destazada son cinco libras tengo una docena de chiles california para el pipián tengo ocho dientes ocho dientes de ajo tres clavitos de olor una una hojita de laurel un puñito de pimienta y media cucharita de tomillo todo esto lo voy a afrir en un poquito de aceite aquí tengo el aceite y también tengo aquí a una taza de semillas de calabaza que es para espesar el pipián voy a cocerle el pollo y la gallina con una cucharita de de pimienta molida una cucharita de sal una cucharita de orégano media cucharita de comino y una cucharita de ajo molido ya tengo aquí como seis tazas de agua hirviendo voy a agregarle el pollo esta cosa mientras que el pollo se cose yo voy a preparar el chile aquí están los especies una cucharita de ajo molido una cucharita de pimienta molida una cucharita de orégano y le agregué también el tomillo y voy a agregárselos al pollo para que se cosa y la sal también mira el pollito ya hirviendo aquí vamos a agregar un poquito de aceite para freír los chile y el ajo las semillas como una cucharada de aceite nada más voy a freír primero las semillas ya están tostadas pero voy a darles otra pasadita en el aceite ya estuvieron doradas las semillas estamos dorando el ajo los clavos de olor la pimienta y la ramita de laurel los ajos ya estuvieron dorados vamos a sacarlos para que no se nos quemen vamos a agregar los chiles para dorarlos bueno nuestro chile ya estuvo asado ya lo estoy agregando a la licuadora ahí está la licuadora el aceite que me va a sobrar aquí lo voy a usar lo voy a usar para freír el chile voy a agregarle una taza de caldo al chile para que se vaya remojando voy a agregarle dos tazas de caldo de pollo para que se ablande para molerlo en este aceite voy a freír el chile ya estuvo el pollo hoy vamos a moler el chile bueno mi gente ahí está nuestro chile ya está colado ya lo vamos a freír vamos a dejarlo que secosa y espese y luego le agregamos el pollo pues bueno mi gente ya estuvo el mole ya voy a agregarle la carne ya no más voy a dejarla unos cinco minutos para que se integre la carne con el mole y luego ya está listo el platillo para servir pues bueno mi gente ya ya terminaste todo listo nuestro mole vamos a servir nuestro pipián vamos a servir nuestro plato para disfrutarlo que rico huele huele delicioso delicioso riquísimo se los recomiendo que lo hagan cuando tienen semillas de calabaza de calabaza hagan esta comida les va a encantar miren que ricura de comida tenemos tengo frijolitos de la olla le podemos poner una cucharita de frijolitos de la olla ahí está voy a probarlo a ver con la tortillita a ver como nos quedó esto está riquísimo riquísimo que está mi pipián mmm muchísimas gracias mi gente por cocinando con Lupe Salinas en el youtube.com muchísimas gracias mi gente denle like compartan comenten gracias por su apoyo Dios me los bendiga feliz inicio de fin de semana hasta pronto todo